FANÁTICOS FANÁTICAS AL BÉISBOL Los navegantes del Magallanes saltaron al terreno, un total de 31 peloteros que estuvieron bajo el mando de Gregorio Machado, que es el que está ahorita entrenando a todos los peloteros veteranos. Entre ellos estuvieron Richard Hidalgo, también se pudo ver a Joel Hernández, a Carlos Enrique Hernández, a Erol Andrus y una playa después de Federico Hernández, el que va a ser uno de los receptores del conjunto de los navegantes del Magallanes. Estuvieron practicando el bateo el primer día, ya el segundo día hicieron las rutinas de ejercicios de todos los días, tomaron rollings, vino, estaba a Donis García, un cubano que piensan que sea el noveno importado del conjunto de los navegantes del Magallanes. También los tiburones de la Guayra, como Oscar Salazar, Gregor Blanco, Enrique González, Marcos Davalillo. Ya están Jorge Belán, ya anunció los importados y ya están los dos equipos coincidencialmente que quedaron eliminados en la temporada pasada. Ya comenzaron a partir del lunes 19. Este miércoles 21 a las 9 de la mañana saltaron al terreno los Leones del Caracas. El equipo de los Leones del Caracas anunciará el 30 en la segunda tanda de importados que van ya a venir de manera definitiva con la tropa que dirigirá Tenteufel. Tuvimos la oportunidad de hablar con Luis Ávila y este nos confirmó que el estratega llegará el 3 de octubre, entre el 3 y el 6 de octubre al país. Y bueno, ya comenzó la pelota y el comentario es que la semana de 7 domingos se aproxima. ¿Por qué? Porque el béisbol se juega todos los días y la esperanza pues empieza a florecer. Ya se ve distinto el universitario, ya pasamos por ahí, todo el mundo está viendo, ya todo el mundo está buscando por dónde va a ir, cuándo van a ser los Caracas Magallanes. La gente empezó a comprar su camisa, su franela. ¿Por qué? Porque estamos contagiados con la fiebre del béisbol. Y usted lo puede vivir por supuesto a través de nuestro site béisbol.ultimanoticias.com.be Como siempre me despido hasta una próxima videocolumna. El béisbol es libertad, libertad en movimiento.